¿Qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas de nuevo aquí con todos ustedes reapareciendo casi cuatro días sin electricidad, tres días y algo más. Y el primer video que vamos a hacer, yo quiero que presten mucha atención, mucha, mucha, mucha atención. Es un video en el cual hemos dedicado horas de investigación para llegar a la verdad o al punto en el cual se entiende qué fue lo que sucedió, si fue un sabotaje o si fue un ataque externo a la hidroeléctrica venezolana. Le voy a separar este video en primer lugar en una introducción de lo que es el sistema eléctrico venezolano, muy breve y además muy concisa. Luego las teorías utilizadas por el gobierno, las teorías utilizadas por la oposición, la cantidad de muertos que se ha hecho ver y finalmente unas conclusiones. Vamos con el primer segmento de este video que tiene que ver de cómo está conformado el sistema eléctrico venezolano y es que la represa del Guri y la constituye un 82 al 85 por ciento de generación eléctrica en el país viene del Guri. Pero aquí en Venezuela hay adicionalmente la represa Uribante Capar en los Andes, la termoeléctrica de Tacoa en el estado Vargas, la de Plantacentro en la refinería del Palito en Carabobo y una que queda en el Zulia, componen el sistema de generación eléctrica hidroeléctrica del país. Recuerden, el Guri representa, póngase ustedes, el 80 por ciento de nuestra generación eléctrica. Ahora, todas estas fuentes de generación tienen un centro de administración, vamos a hacerlo más más básico, tienen un CPU, tienen un cerebro electrónico. Este centro electrónico de data se encarga de ir entregando la electricidad a cada zona del país, de irla distribuyendo y además coordina las turbinas del Guri que generan la electricidad. Algunas de esas turbinas son marca Siemens. Marca Siemens. Anoten esa marca que es muy importante. Una marca alemana, creo. Y sus componentes de control. Los sistemas eléctricos usan dispositivos que se disparan, se prenden, se apagan como un computador, administran, frenan las turbinas, las prenden, le dan vuelta a las turbinas, miden la corriente generada y tienen múltiples aplicaciones para generar la electricidad. Síganme el punto, por favor. Ahora, estos dispositivos, lógicamente están en red, están conectados, están interconectados. Es como la red bancaria del país. Son los que hacen cálculos de todo tipo para, según las indicaciones y los parámetros, de terminar la carga eléctrica que va para las distintas fuentes. Ahora, cuando estos dispositivos fallan, puede provocar daños a las turbinas. Y esto es lo que ha sucedido. Por allí, se dijo que era imposible un ataque extranjero porque estos dispositivos no estaban conectados a la internet de manera electrónica, cosa que es falsa y lo vamos a seguir viendo hasta acá. Estos dispositivos funcionan con servidores y los servidores, a su vez, se enlazan a través de la red mundial. Es la mejor forma de funcionamiento. Ahora, estos dispositivos respaldan, emiten, generan, administran. Es como un computador. Ustedes tienen su computador. Están conectados a internet, tienen su disco duro y tienen su memoria y por allí pasa todo. Si sucede un ataque a ese computador, toda la información que usted tenía allí se pierde o por lo menos queda inhabilitada por tiempo determinado de acuerdo a la contingencia y a los planes que ustedes tengan allí para reanimar, digámoslo así, el computador. Ese es el esquema. Es decir, número uno, son servidores. Número dos, sí están conectados a internet. Número tres, son equipos alemanes y estadounidenses que hay allí. Número cuatro, la electricidad. El 80% depende del Guri y estos equipos están en el Guri. Muy bien. Si tenemos claro esto, vamos entonces al paso número dos del video, que son las teorías del gobierno. Bien. Teoría número uno, Jorge Rodríguez. Sistema eléctrico, según Jorge Rodríguez, fue un sabotaje que ocurrió. A Jorge Rodríguez enseguida, Jorge Rodríguez, el ministro de comunicación, le dijeron no, es imposible porque esos sistemas no están conectados a internet. Dijeron los expertos y lo repitieron los medios de comunicación. Número uno. Número dos, número dos, de las teorías del gobierno, el ataque fue cibernético y de alta tecnología que se traduce en impulsos electromagnéticos. Ahora bien, ambas teorías fueron desechadas por los expertos eléctricos de la oposición. Seguimos. Ya vimos que los sistemas eléctricos sí se pueden conectar o estaban conectados a internet, es decir, que la falla vía ciberataque es posible. ¿Y cómo se haría por la vía de los electromagnéticos con los impulsos o los pulsos electromagnéticos? ¿Qué es la teoría 2 del gobierno? Muy bien. A principios del año 2018, el cuerpo militar de la aviación de los Estados Unidos produjo un reporte sobre las posibles consecuencias de un ataque electromagnético. Al estar los sistemas interconectados, un ataque de impulso o de pulso electromagnético puede interrumpir el sistema o red eléctrica nacional por largos periodos de tiempo. Ojo, armas de este tipo pueden inhabilitar los generadores de respaldo del sistema o red eléctrica nacional. No es una invención lo que está diciendo el gobierno. Hay que investigar. Muy bien. Ahora, ¿qué es el espectro electromagnético? Es una amplia red o una amplia área de actividad caracterizada por actividades físicas observables como la luz, láser y fenómenos no observables como microondas y electromagnéticos. Es más, la revista Forbes analizó este tema y dijo que los Estados Unidos estaban utilizando esta arma para desestabilizar gobiernos. La revista Forbes lo analizó y dijo que desde el 2015 se vienen utilizando armas de la ciberguerra y también ataques electromagnéticos a los gobiernos que no le sean afectos a los Estados Unidos. Ahora, vamos a pasar a las teorías de la oposición para que ustedes tengan todo allí alineado y saquen luego sus conclusiones. Teoría A de la oposición. Fuentes vinculadas a Corpoelec no la mencionan. Dicen que un incendio registrado el día jueves, el apagón se produjo el jueves a las 5 de la tarde y se ha hecho extensivo aún hasta el día 11. Van cuatro días en distintas partes del país. Teoría A de la oposición. Seguimos. Un incendio, un incendio en la vegetación registrado el jueves en la tarde afectó tres líneas de 765 kilovoltios entre Guri y la subestación Malena y San Jerónimo. Dice la oposición. Se produjo el incendio porque no el gobierno no limpió las malezas. Ahora bien, teoría 1 o teoría A de la oposición. Quédense conmigo, amigos, para que ustedes vean cómo montan informaciones que luego nos hacen repetir a través de los medios de comunicación. Esta teoría 1 fue descartada de plano por el periodista Anatoly Kurmanaraev, nacido en Rusia, trabaja para el The New York Times y está aquí analizando el tema Venezuela. Está como corresponsal, él no se dejó que le echaran cuentos, no, él se fue a Guri allá y sobre la teoría que lanzó un sindicalista desafecto del gobierno, es decir, que hubo o no, que hubo un incendio. Pero él dijo, la teoría de Briseño, lo dijo en su red social, se llama Ali Briseño, el sindicalista, la teoría de Briseño es posible pero no probable, dice el periodista Anatoly. El fuego habría tenido que ocurrir en un tramo relativamente pequeño entre Guri y la primera subestación para que esto sucediera, pero hay tres líneas allí, tres líneas paralelas que son las que surten del 80% de electricidad que genera Guri. Van a través de tres líneas van a través de tres líneas de 765 kilovoltios y están separadas a una gran distancia, una de la otra. ¿Cómo que el fuego las agarró a las tres? Se pregunta el periodista Anatoly. La mayoría de las personas, estoy abriendo comillas, con las que hablé, dicen que el problema tenía que ocurrir dentro de las turbinas de Guri. Ahí va lo del ciberataque del gobierno. Y eso es un pensamiento aterrador. Si están dañados, será muy difícil de reemplazar o reparar, dice Anatoly. Bien, teoría uno de la oposición. Ahora bien, ¿en qué más se basó la teoría de la oposición? ¿O de los que adversan al gobierno? Porque aquí hay que ver los dos planos. Las líneas de 765 kilovoltios alcanzan una longitud de 2.230 metros. Son el mayor contribuyente de energía eléctrica a la red troncal de transmisión. Aportan el 80% de energía. Ubicar los puntos de afectación en las líneas de 765 kilovoltios, que tienen una longitud de 2.230 kilómetros, sería fácil si estuviesen habilitados los sistemas de termografía o rayos infrarrojos que detectan esas anomalías. Que no hay, por la falta de mantenimiento y de inversión, dice la oposición. Aunque generen energía en Guri, no pueden sacarla sin el sistema de los 765 voltios. Es decir, para ponerlo en los dos platos. La teoría es que ante la falta de inversión, ante la falsa ineficiencia que existe y ante la falta de mantenimiento, hubo un incendio. Ese incendio agarró las tres líneas de los 765 voltios que distribuye la energía de Guri para el resto del país. Los achicharró y el gobierno no supo qué hacer. En líneas generales, ya tenemos la teoría del gobierno, la teoría de la oposición. Ya tenemos también un periodista independiente del New York Times, Anatoly Kurmaninov, Kurmanaev. Y ahora te voy a hablar sobre las muertes. Otro tema. Fíjate una cosa. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Nos reportan que entre ayer y hoy hubo 15 fallecidos por falta de diálisis. Lo dice el director de la ONG, Codevida. La situación de las personas con insuficiencia renal es muy difícil. Critica. Estamos hablando de que el 95% de las unidades de diálisis están paralizadas debido a la interrupción eléctrica. Dice este director de la ONG. Ahora te pregunto. Este director de esta ONG apareció en prácticamente todos los medios de comunicación y se hizo viral esta cifra. Como también la cifra que dijo la encuesta nacional de hospitales que entre noviembre y la primera semana de febrero hubo 79 personas que perdieron la vida. Y ustedes saben quién es el que dirige esta ONG, la encuesta nacional de hospitales, José Manuel Orivares, mano derecha de Juan Guaidó, un médico que está en Colombia allá y que dirigió las guarimbas de la ayuda humanitaria. ¿Quién dirige la ONG, Codevida? Son ONG financiadas por Estados Unidos. Es decir, amigos, no podemos confiar en este tipo de informaciones que son interesadas, que son financiadas de ONG, que dicen ser independientes, que no sabemos qué metodología utilizan para hacer las encuestas, que no sabemos de dónde sacan esas cifras. La mayoría son inventadas. Ahora se contrapone la del ministro de Sanidad que dice que no hubo muertos. Es decir, en conclusión, ¿le vas a creer al gobierno o le vas a creer a la oposición? Lo único que te puedo decir es lo siguiente. El sistema eléctrico nacional ha estado bajo ataque por una mezcla. Número uno, desinversión. Número dos, ineficiencia. Número tres, descoordinación. Número cuatro, bloqueo financiero. Número cinco, mantenimiento. Número seis, falta de personal calificado. Número siete, sabotaje. Número ocho, ataques externos. Número dos, saquen ustedes sus conclusiones, cada uno de ustedes, si le van a creer al gobierno o le van a creer a la oposición. Pero aquí cada uno tiene sus intereses y el sistema eléctrico nacional ya no hay dudas sufrió un sabotaje. No hay dudas de ello. Hemos conseguido información, la hemos cruzado, la hemos procesado. Y como periodista le podemos decir que esto es lo que más se acerca a la realidad. Luego de sacar cantidad enorme de basura y de información interesada y de malinformación y de información tendenciosa y de información que no es información, por decirlo menos. Ahora, que tenga culpa del gobierno, sí, claro que lo tiene. La desinversión, la falta de mantenimiento, la falta de orden, entre otras cosas. Pero que nos pongamos a creer por allí historias que se inventan y por allá, ustedes yo les he dicho, yo les he dicho. Amigos míos, chavistas, opositores e independientes, cuidado que le creen todo lo que dicen los medios de comunicación, por favor, se los pido. Todos tienen sus intereses y en esas redes sociales lo que ustedes van a conseguir es puro interés de un lado o de otro. Déjenme su punto de vista para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.